Hola a todos y todas que nos ven en Vertigo, soy Ignacio Micales. En la sombra de la esclavitud en Estados Unidos, un drama paralelo de varios se desarrollaba en México. Antes de la guerra civil, los esclavos buscaban libertad cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, mostrando el papel relevante de México en la lucha por la abolición de la esclavitud. A diferencia del norte, en el sur profundo, las opciones de escape eran escasas. Sin embargo, en Texas, la historia fue diferente. México había abolido la esclavitud en 1829, atrayendo a esclavos que huían. Aunque Texas se mantuvo esclavista, México se convirtió en el otro para alrededor de 4.000 esclavos. Las tensiones entre Texas y México cambiaron la percepción de los esclavos sobre este último. Incluso tras la guerra civil, México siguió siendo un paro de libertad para los afroamericanos que buscaban huir de la segregación. Los esclavos veían a México como un lugar de liberación, desempeñando un papel esencial en este periodo histórico, como ruta de escape y posibilidad de libertad para los esclavos en Texas. Y más en mi columna, México y los esclavos del vecino. Muchas gracias.